El referente a tocar a fondo yo pienso que es lo más valioso de lo que se habla de un compañero. Realmente se dice que muchas veces hay que tocar, pues ahora sí que el infierno para querer tocar un poco del cielo. Realmente es muy triste ver que a una edad tan joven se sigan destruyendo. Bueno, desgraciadamente los jóvenes son ahora sí que desafiantes. Muchas veces no la creen, ¿verdad? La mayoría de las personas que se quedan en los grupos. Casi es pura gente ya que la ha pasado, que ha tocado de alguna manera algún fondo y no quiere seguir. Es un programa de prevención en el cual se les dice a los jóvenes que se ahorren todo el tiempo que uno anduvo en eso. Y como te decía el compañero, nosotros trabajamos con toda la transparencia. De alguna manera también en algunos de los grupos, en mi grupo en lo personal, ha estado Diego Paredes, ha entrado hasta adentro. O sea, no tenemos nada que esconder. Esta asociación se hizo con mucho cariño, se hizo con la finalidad de trabajar bien. Darle una mejor calidad de vida al usuario. De qué manera, pues dándole una mejor atención, ¿no? Ya como te decía el compañero, no tan solo de terapia, sino con gente ya profesional, como de psicólogos, nutriólogos, doctores. Por medio también de la espiritualidad, ¿no? Se maneja también esto. Realmente acérquense a conocernos. Muchas veces en los servicios hay mucha gente resentida que sale. Y lo único que hace, ¿verdad? Es hablar mal de los grupos. ¿Por qué? Por el hecho de que no quererse dejar de drogar, no querer dejar de sufrir. Pero realmente acérquense. No es como la pinta, ¿verdad? Ahora sí que realmente la gente que opina sí es gente porque sale resentida, no quiere volver ahí, no quiere dejarse de drogar y no quiere dejar de sufrir. Gracias.